Hola y bienvenidos a Releyendo Sandman 12 En el que hablamos de Obertura Y la verdad es que la primera vez que lo leí Pensé que no me había gustado en gran medida Porque era en inglés, es un inglés un poquillo complicadillo Y en aquel momento no tenía tanto dominio como tengo hoy en día del idioma Y además que hombre había cosas que no me gustaban en general Y dije bueno, algún día lo releeré y a ver qué opino Y lo he releído y... yikes Lo primero, ¿por qué tengo Sandman Obertura en inglés? Pues porque hace años salió Sandman Obertura Y SC decidió traerlo en un formato diferente al del resto de la puta serie Y esto me tocó tanto la polla y me rompía tanto la estantería Y era más caro y aparte lo trajo con un huevo de retraso Que hubo un momento que en Amazon pusieron Eh, mira, Sandman Obertura en versión americana tapadura 15 pavos o 12 pavos, no me acuerdo, dije yo Coño Pues me lo compro que por lo menos me encaja en la estantería No como esta aberración Así que sí, mi Sandman Obertura está en inglés A la diferencia de todos los estados de la serie Pero bueno, que la mitad de lo que acabo reseñando lo leo en inglés Y no es un impedimento Así que... Sandman Obertura No me gusta principalmente porque sobreexplica todo En lugar de ser su propia historia Parece que agarre todos los hilos colgantes de Sandman E intentara responderlos simultáneamente Y hablo de hilos que no necesitaban explicación Como... ¿Quién es Alianora? ¿Qué le pasó a Sueño antes de la serie? ¿Cuál es la historia de los demonios que intentaron sacar el sueño? ¿Por qué Morfeo no mató al primer vórtice aquel y acabó matando a todo un mundo? Y joder, no era necesario En el tomo 7, después de que Morfeo mata a su hijo Vuelve al sueño Y pasa por las puertas estas de... Marfil, de los demonios y toda la pesca Y se nos dice Esta historia nunca se ha contado Y es la historia de cuando intentaron atacar el sueño y no sé qué Pues te la voy a poner ahora Porque, eh Toda historia de contarse al menos una vez Así que aquí la tienes Porque necesitas oírlo Y no es como cuando otras series riman Como Invencible, Steel Valrano, incluso Xenoblade Sino que parece un auto-homenaje sin sutileza Y digo auto-homenaje por no decir Que queríais respuestas, chicos Respuestas a todo Cualquier duda que os quedaba colgando Aquí está Es lo que queríais, ¿no? Es lo que os gusta a los jóvenes de hoy en día Toma Toma, Lore Toda Backstory ¿Qué más da? ¿Para qué vamos a seguir trabajando otras cosas? Toma más de lo que ya te había insinuado Al final de Noches Eternas O en el prólogo, no me acuerdo Neil Gaiman comenta que a él No le gusta dar respuestas Sino los misterios Son muchas veces mejores esas explicaciones Es como lo que dice Caín Tú una vez cuentas el secreto La magia se disuelve El asinato que no se ha podido resolver Siempre queda ahí colgando La gente sigue debatiendo sobre deleite Porque no tenemos ni puta idea De qué pudo haber causado deleite Y tenemos curiosidad Tenemos ganas de saberlo Pero muchas veces Y de hecho Salman mismo lo dice a menudo Lo que queremos No es necesariamente lo que nos hace felices O lo que necesitamos Y que queramos saber Por qué pasaron muchas cosas No quiere decir que necesitemos Una explicación a toro pasado De esto, 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 esto Porque se va la magia ¿Quién era Alianora? Esta extraña mujer que había vivido Durante miles de años En un mundo privado Que tiene una puta cicatriz en la casa Parece una princesa Que tiene una piedra de los sueños Y que es un antiguo amor de Morfeo No lo sabíamos Esa era la gracia Era una parte del pasado Y la vida de Morfeo De la que no teníamos ni idea Y eso era místico Era extraño Era como la gente que se hace pajas Diciendo Wow, los aliens han montado las pirámides Porque no sabemos exactamente Cómo ha pasado Pero ahora sí Ahora sabemos qué ha pasado Porque nos lo cuentan Y tiene que ver con la estela de los demonios Y que Deseo le regaló a esta pava Para que le ayudara Y al final Morfeo fue un capullo Y la abandonó Y la metió en el reino de los sueños ese Pero La magia ya no está Y yo no recordaba nada de esto No recordaba casi nada de abertura Y me alegro Porque sé que me habría afectado A la lectura de Saman De manera retro Compatible Retroafectiva Retroalimentada No sé Me habría afectado a Saman Porque habría llegado a Nora Y habría dicho Oh, sí Es esta persona En vez de este misterio colgante Habría llegado A lo de los Demonios Que intentaron conquistar el sueño Oh, vaya Pues son estos Aparte de que no encaja Porque si te fijas En el tomo 7 Dice que fueron Tres demonios Y en Obertura son dos Pero bueno No me da igual Lo del vórtice O lo de que Los eternos tienen Padre y madre Vale Dentro de lo que Es Me gusta Como juegan con Ellos En el sentido de que La primera vez que lo leí Pensé que Hostia Supone que es Dios Los y la oscuridad Pero no No es Dios Es tiempo Y vale No existía nada Era solo La oscuridad El vacío Y apareció el tiempo Y son incompatibles Porque la oscuridad Vive fuera del tiempo Y el tiempo Está en todo Y entre los microsegundos Y la perspectiva Del tiempo De Tiempo Es Si mirar el Doctor Manhattan De da igual que estés vivo O muerto Porque en algún momento Del tiempo Has estado ya vivo Y a su vez Estás no vivo Ok Me gusta también Que las conversaciones De Morfeo Con tiempo Son dos Y suceden las dos En el capítulo 4 O más bien Las vemos nosotros En el capítulo 4 Pero realmente sucedió Una en el 3 Y otra en el 4 Y tú la primera vez Que lo lees En el 3 Te quedas de Coño Ha desaparecido Morfeo Durante una viñeta Pero nadie lo menciona Y luego en el 4 Te das cuenta de que No Es que esa conversación Ya fue Y del mismo modo Cuando Morfeo Dice que ya habló Con su padre Al final del capítulo 3 Te quedas pillado De What? No, no has hablado Has ido entre páginas A ver si en el pasado Que ha sucedido Pero vale Todo eso Me gusta Pero no quita Que Siento que empequeñeza A los eternos Me da No sé Les roba parte de su misterio Y los empequeñece Y es como Vale Teníais Padres Y nunca los habéis mencionado Durante la serie Ni fueron a vuestros funerales Bueno Whatever No sé No me convence Ese añadido Pero sobre todo Me descoloca Y me descoloca Mucho Lo de las facetas De sueño Y ahora Voy a decir el porqué Y si alguien Se anima a explicármelo Yo estoy más que dispuesto A leer la explicación Y decirme Sudi Estás equivocado Por esto Esto y esto La explicación correcta Es esta Y ok Y lo aceptaré Encantado Todas las facetas De sueño Se encuentran En una especie De plano Fuera del espacio Y del tiempo Raro Que es real Y real A la vez Cuando matan A una de las facetas De sueño Justo En la primera página Del cómic Esto de La flor chunga Del primer capítulo Va bien barabumba Pero aquí Creo que es Un problema De como yo Interpreté Sandman a lo mejor Porque para mí Es lo que decía De que Vale Existe la joya Y las diferentes Facetas Pero yo siempre pensé Que solo había Una faceta En cada momento Que aunque tú La percibieras De diferente forma Seguía siendo La misma entidad Seguía siendo Sueño Que digamos Solo había Una única Forma de sueño Vamos a llamarlo Vale Es como que hay Un solo ser Llamado sueño Que si lo matas Simplemente aparece Otra interpretación De él A llenar ese hueco Pero que sigue siendo El mismo Que cada vez Que cambiaba De aspecto No es que Fue sustituido Por otro sueño De los eternos Sino por El mismo Cambiándose de aspecto Y que es cuando Realmente muere Por las benévolas Que esta faceta Es eliminada Por completo Y descargamos Y descargamos un nuevo Y descargamos un nuevo Archivo De vale Hay que poner un nuevo Sueño Con otras características Que también se va A metamorfosear Y hacer sus mierdas Pero digamos que Para mi El cambio de faceta El cambio de sueño Solo era Al morir El sueño Y que solo había uno Pero Una nueva creada En el momento O también tenía Su propio Daniel planta Y hubo una tormenta De realidad También Al morirse Esta faceta Y simplemente No se nos enseña O es que es Otra cosa O no es lo mismo Matar a una mini faceta Que matar al propio Sueño Y si lo Tuvo No lo sé A mi Me descoloca muchísimo Todo esto Y si alguien se anima A explicarme En los comentarios Y decirme Que soy gilipollas Pero con buenas palabras Y explicándome Razonablemente No Realmente lo que pasa Es esto Me gustaba más Mi interpretación De hasta ahora Pero bueno Asumiré que me equivoco O algo Y ya La niña azul Hope Me sobra Me da Sensación de chica Inspiradora Que estaba muy de moda En esa época Como Pandora En God of War 3 Y me da Bastante igual No me Y del mismo modo Ahora de repente Las estrellas Son capaces De tirar el sueño En un agujero negro Y sin más Es decir Esto empequeñece Mucho a los eternos Una vez más Que venga una estrella Ya la puedo tirar Ah no Espera Que es un cliffhanger Y tres páginas después Se los dice que no Que simplemente Sueño se dejó tirar Al agujero Para hablar con su madre Ok Ah no Espera Que vale Que se dejó Pero que dice deseo Que sueño fue destruido En el primer bucle temporal Y en el segundo Bucle temporal Acabo encerrado Un agujero negro De todas Todas Así que Visualmente Es una pasada Visualmente Esa manubertura Es uno de los cómics Más puto bonitos De ver Que te puedes Echar a la cara Es Un locurote Máximo Williams III Es increíblemente bueno Con los lápices Bolis Tintas Con lo que le eches Es buenísimo el cabrón Y con Prometea De Alan Moore También Demuestra su músculo Y aquí Tres cuartas De lo mismo Sama nobertura Pese a lo mucho Que no me gusta A nivel Aportaciones De Lore Digamos Visualmente Es una Puta Pasada Increíble Tiene dos desplegables Que son Una sacada De chorrasacas Y la chorra Y hace Boom Y golpea la mesa Y se acabó Es Visualmente Un Puto Pasote Impresionante Oh Dios Mío Que bonito Es Salman Obertura Joder Y también hace cosas De jugar con la página Como cuando tiene que rotar La página Cuando es Lo de la estrella loca En el capítulo 4 Y Visualmente Es una puta Pasada Yo Entiendo que Alguien diga Noches eternas Está Ok No me convence Ni en dibujo Ni guión Pero que Obertura Pesa sus Cosas La peña Lo compre Por lo bonito Que es Y que se quede Flipando Porque es que Es Visualmente Precioso William III Es la clase de persona Que podrías poner De portadista Y tendrías Unas portadas Cojonudas Y viene el cabrón Aquí Y te hace Un cómic Entero Boom Ahí En tu puta Cara Que bien se ve Y no tengo nada más que aportar a su dibujo Pero que bien se ve Joder Que bien se ve Este puto cómic No se me ocurre nada chulo Ni guay que decir a mayores Pero Llevo mucho rato rajando Y necesitaba decir que No a ver Rajo pero Se ve Se ve De puta madre Dios mío Esto es como A lo mejor El día que juegue The Last of Us 2 Y diga Si a ver Es pretencioso de cojones Que me estés diciendo Que que mala la humanidad Y que malo eres Por estar matando A gente Porque La humanidad Sea auténtico monstruo Y no me dejas Opción A No matar Pero eso no quita Que se vea De puta madre Y que tenga cosas Tan locas Como lo de la cuerda Esta De físicas Y que Joder Hermano Una cosa no quita la otra Y por favor No convirtáis esto En un hilo Sobre Vamos a hablar de The Last of Us 2 Porque lo he comentado aquí A modo de un momento Pero probablemente No lo haya jugado En el momento En que esto suceda Y prefiero evitar La discusión Y spoilers Y demás Vale Muchas gracias A todo el mundo Por la comprensión Me gusta también Que hay Muchas pequeñas pistas De For Shadow Al respecto de que El gato no es Morfeo Sino Deseo Para empezar Hope suelta lo de No sé si es hombre O mujer Que es algo muy representativo De que Deseo siempre ha sido No sé si es no binario No Creo que se podría hacer Una conversación al respecto Pero Siempre se dijo Hermano, hermana Y siempre se dirigió En he y si Con lo cual El mero hecho Que la niña No sea capaz De identificarle la voz Como macho o hembra Ya es un Hostia Que raro Pero bueno La primera vez Que Deseo Aparece con Morfeo En la casa de muñecas Y a parejas de gato Que si Vale Esto es 2000% Retrocontinuidad Pero no importa Es el hecho De otro pequeño detalle Con el que podrías Medio hilar Pero Del mismo modo Tu ves a todos Morfeo Y son todos Unos cretinos Que solo saben Hablar de Ellos mismos Que son unos petulantes Porque son todos Facetas de sueño Y saben todo De todos ellos Y de repente Aparece el gato desconectado Y otra gente No le percibe Como a Morfeo Y a su vez Tienes toda la parte En la que Morfeo Visita A su padre Y el gato Queda ambivo Como que no lo supiera En el sentido De que Morfeo dice Ya hablé con padre Y tú no estabas ahí Y el gato No sabe que ya habló Con padre Y se supone Que si es Morfeo Debería saberlo O cuando Morfeo habla con tiempo Y le dice No me acompañaba un gato Que soy yo Y tiempo le dice Pavo De que coño hablas Dices tonterías Que vale En el momento Tu dices What the fuck Y no le das Más importancia Pero a toro pasado Ves que No a ver Aquí me estás dejando Claro que pasa Alguna mierda chunga Con el gato Y de paso Aprovecho para Preguntar Cómo cojones Deseo es capaz De crear algo Que está fuera Del libro de destino Nunca Nunca se explica Nunca sale de ninguna parte Pero mira Entiendo Por ejemplo Que lo de El barco Que estaba fuera Del libro de destino Es otra referencia A Sandman De cuando Delirio dice Hay cosas Que están fuera De tu libro Hermano Más te vale No olvidarlo Pero bueno ¿Por qué no sale En el libro? No tengo ni idea No tengo ni idea Interesante La estrella Que se le pone chula A Morfeo La estrella verde Es la misma Que en noches eternas Se trisca A la novia de Morfeo Y se la acaba llevando Y básicamente Esto es todo Lo que tenía Apuntado Que quería decir Sobre Sandman Obertura Y No es Malo Vale No es de dreaming Me cago la puta No es de dreaming No Está bien Incluso si tuviera Un dibujo Que no fuera tan Putísimamente bonito Que tuviera un dibujo Más normalito Genérico Pocho Incluso Seguiría estando Bien Sería un entretenimiento De Sandman Que se dejaría leer Pero Resulta que tiene Un dibujo Que es una Puta pasada Así que Hombre ¿Qué es mejor? Algo que Conecta contigo Como la última historia De Sandman Pero que resto del cómic Es ¿Eh? O algo que Visualmente es una puta pasada De cabo a rabo Y se Caen Cosas Mira Leedlo ambos De hecho si estáis viendo este video Ya habéis leído ambos No No tengo una opinión Al respecto O más bien Me da igual Tener una opinión O no Lo he disfrutado Tiene cosas Que no me gustan Pero al final del día Es como Mira Ya solo por lo puto bonito Que es Y por los pequeños detalles Puedo fingir Que no me dicen Lo de Alianora Probablemente me olvide De lo de Alianora De aquí A la próxima vez Que lo lea Así que Yo que sé It's fine Mi edición Viene con una Sobrecubierta De estas de papel Luego esta tapadura Y en España SC lo que hizo fue Sacarlo Primero En una edición deluxe De 30 pavazos Fea de cojones Enorme Y que además Era De diferente tamaño Respecto al resto De la puta colección Así que yo no lo compré En esa Y después Lo sacó A 22 pavos En una edición Más Pequeña Se supone que mi edición Vale 25 Dólares Y os digo ya Es más alto Que los tomos De Sandman Un poquillo Es como el tomo De Ultimates 2 Incluye Unas Yo que sé 30 páginas De entrevista De A los autores De cómo se creó De bocetos De las portadas Están bien Los extras Simplemente Lo que más me interesaba Eran los extras Relacionados con Neil Gaiman Y me parecieron Bastante Ñe Pero no por Contenido Sino porque Neil Gaiman Responde a las preguntas Rollo Frases breves Me la suda Quítate de en medio Y me dejó Muy descolocado Pero bueno Y por más que Haya quien diga Que esto es el Prólogo de Sandman Y puedes empezar Por aquí No No Joder No No empieces a leer Sandman por Sandman Obertura Ni le recomiendas a nadie Empezar Sandman por Obertura Que cojones No No Ah Ah Y nada Esto ha sido Releyendo Sandman Porque sigo sin saber Si leer el tomo de muerte Porque me da mucha pereza Seguramente lo acabé leyendo Y acabé haciendo el último vídeo Porque tengo Un talk completista Pero bueno Espero que hayáis disfrutado De esta serie de vídeos Tanto como yo De la relectura de Sandman Y espero que Hayáis disfrutado también De la relectura O lectura De la propia Sandman Porque está Muy 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 bien E incluso tomos como Obertura Que hombre Me he estado quejando La mayor parte del vídeo Pues sigue habiendo estado Mejor que muchas otras cosas Porque Al igual que un cómic flojo De Alan Moore Es mejor que la mayoría De cómics normales Un tomo flojo De Sandman Sigue estando Muy bien Y eso es Todo Se acabó Dios ¿Tenéis idea De cuántas horas Tengo de audio Al ocultar Y editar? Un huevazo La última vez que miré Iba ya por las cuatro horas Y aún me queda sumar Noches eternas Y este audio Y creo que también El décimo Y oh Dios mío No he empezado Ahora estoy Haciendo los vídeos De resumido Dave Sim Y tengo todo esto Grabado Oh Dios Me pregunto En qué mes estaremos Cuando Podáis escuchar esto Pero Ahora me toca a mí Editarlo Y todo Y Pasadlo Muy bien ¿Vale? Darle a like Suscribíos Compartid en redes Twitter Facebook Instagram TikTok Lo que os salga De la chorra O de las tetas O de lo que tengáis Me da igual Si queréis venir a Patreon Y darme amorcín Como esta gente Tan guapa y preciosa Yo encantado de la vida Y si no Simplemente Con que Le deis a like Y comentéis Lo que sea Ahí abajo Yo ya estoy Satisfecho ¿Vale? Así que Sed felices Que supongo Que yo voy a acabar Liriendo el Tomo de muerte Antes de De que Esto se publique Así que Aún habrá Un vídeo más Supongo No sé Creo O algo Chao